mis amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos nuevamente aquí en la Ross están llegando estos zapatitos y algunas de mis clientes ya se llevaron varios pero mis amigas si les gustan déjenme saber y los buscamos para ustedes también estos son el número 9 de 27 dólares están llegando también así de suelas súper grandes o amplias anchas 15 dólares solo me hago bolas aquí mis amigas yo creo que ya están acostumbrados ustedes no es que mi vida es rapidita va a la carrera aquí los tienen otra vez para el tamaño 10 27 dólares en vez de estar comiendo ahorita aquí ando grabando el vídeo 22 dólares por estos en tamaño 10 juzzi couture de 27 dólares están llegando muchas chanclitas aquí vean esta ya la rebajaron 12 dólares pero vean acabaron de llegar se acuerdan que les dije ya que se rebajaron zapatos pues bueno ya está todo terminado ya se acabaron de rebajar todos los zapatos veo que muchas de las chanclitas fueron ajustadas en precio o sea les dieron un bajón como de un dólar porque el precio no estaba correcto como éstas eran de 9 dólares pero ya las trabajaron a 7 99 la úticas que están aquí son así de 15 dólares éstas vienen en todos los tamaños tan preciosas todas plásticas con poquita plataforma así que si quieren pidan que hay muchas acabaron de llegar a penitas hoy en la mañana hay bastante para suplir los pedidos de todas vean estos zapatitos hace tiempo llegaron pero planos mis amigas sin el web y aquí están ahora estos idénticos pero en web por 27 dólares tan bonitos me encantaron esos bien esto es el color me fascina de estos parece que son de 14 99 éstas náuticas también empezaron a llegar bastantes son así con plata forma por 23 dólares aquí hay unos 10 en negro por 27 dólares en 9 y medio y vean parece que de este lado a ver qué son estos estos son chance pero son para hombre en 9 y medio 23 dólares camuflajeados estos son también GBG en 9 y medio también por 27 dólares están llegando bastantes en 9 y medio aquí creo que hay otros wow creo que nos enviaron todos los que tenían de todos los colores en 9 y medio esos están bellos también a lo mejor una de mis clientes y tal les gustan es que esos me están pidiendo desde hace unos días para atrás bastantes en tamaños grandes eso no sé no se hacía antes y me están sacando de onda aquí ya no sé ni qué pensar de ustedes mis amigas estos en 9 van 20 dólares pero qué bueno me da gusto que se les venda lo grande y lo pequeño vean lo que me encontré y voy a esperar a que me lleguen o más bien a que lleguen en todos los otros números 35 dólares por estos pero suelen doradito mis amigas estos días vieran cómo son populares nos hemos llevado en azul en rojo y creo que estos doraditos van a ser un éxito como que ya ya presiento que todas los van a querer es que están preciosos también estas otras fueron unas de las que llegaron estas son para que dos por 12 dólares esto es de tela y las pantuflitas también me di cuenta que la mayoría rebajaron a 8 dólares estas que son así es que estas eran para regalos para el día de la madre en estas de 9 a esto no rebajaron esto siguen a 9 dólares y bien llegaron mucha tranquilita para hombre de esta de la marca spongebob por 11 dólares pero si vean ahí dice spongebob vean tenía que venir a enseñarles estas que acabaron de llegar todas claras mis amigas por 15 dólares marca náutica y parece que las tienen en todos los números que se puedan imaginar estas también estas son de 11 dólares pero me gustaron más estas mis amigas pues desafortunadamente en bolsas nos dejaron barridos para el día de la madre así que tenemos que esperar unos días hasta que se vuelva a llenar la tienda esta es de 22 dólares tal vez si alguien tiene cita en estos días sería bueno salirnos a otra tienda hacer las compras 35 dólares por esta de este sean klein en esta marca también está se me hace muy bonita en es una mochilita de la marca 2 y marx esta es solamente 17 dólares pero vean qué hermosa la mochilita está bella nada más así de la parte de adentro bolsitas para el gimnasio marcaditas 13 dólares súper barata mis regas y esto es como lonita así que les va a durar muchísimo tiempo aquí hay otra bolsita de victoria secret es en gris o de este lado tiene otro diseño tiene rojo así y esta no dice cuánto es vean aquí está esta preciosura vean qué bonita de la marca juzica tour por solamente 15 dólares esto tiene un cierre aquí y vean aquí tiene su corazoncito colgado parece que es corre ajustable la preciosa y aquí tenemos unas cuantas bolsitas más esta es de la marca aldo por 40 dólares pero vean el bolso no no es como una bolsa de día de fin de semana súper grande total una yes en cafecito hay creo que esto no va a querer una de mis clientes y más bien creo que esta me la pidieron 40 dólares por esta espero y esté aquí al ratito una en blanco con negro de la marca tommy 118 mis amigas era el precio original y la tienen aquí por solamente 31 dólares vean las que están saliendo de tom and jerry súper curiosita hermosa 22 dólares por ella y este de la marca colombia que es una mochilita en 15 dólares vean súper livianita me imagino esta también que está en la parte trasera está muy bonita floreadita es un tamaño regular dice que es piel vegana de 19 dólares está bonita verdad y vean la última bolsita que les voy a enseñar y nos vean esta pequeñez es solamente 40 dólares super chiquitita trae un tarjetero pero está hermosa mis amigas es de la marca tiki no hay vean mis amigas ahorita en bolsas de alta gama casi no tenemos hay muy poca y esto se me hace que está en el lugar equivocado para hacerles honestas en esto es de solamente 18 dólares es así que bonita tiene cierre a cada lado esta es de la marca alisa y luego aquí está esta otra vean esta es de 100 dólares original era de 325 dólares y la marca es esta así es de la parte trasera tiene su cadenita aquí y su correa para hacerse cross body así es de la correa aquí hay una ck en gris por 60 dólares solamente un compartimento y creo que aquí hay otras diferentes vean esta esta es una pearl qué bonita de 50 dólares me encanta el color como lo tiene así como que se hace como chayda y verdad como que desvanece aquí y aquí tienen otra bolsita de la misma marca de sac por solamente 100 dolaritos ok mis amigas vamos a mirar un poquito de zapatitos de niño ya que nosotras en la sección de mujeres estamos muy pero muy vacías vean 16 dólares por estos son chanclitos de la marca tommy pero están bellísimas me encanta ojalá que las tuvieran así para mujeres y tienen estos de la marca didas con blanco y dorado por 50 dólares tamaño pequeño chanclitos pequeñitas de la marca gbg por 15 dólaritos son así hay mucha chanclita bonita tanto que estas son de mujer en tamaño 6 por 17 dólares y luego aquí están estas de 20 dólares solamente y estas son steam aden unos guarachitos estas espumas también están bellas 13 dólares por ellas pero esto sí parece que son de mujer de princesita y así les encanta todavía sus nenas 9 dólares por estas mi princesa ya no quiere de princesa ya se me reveló tamaño 5 10 dólares pero aquí están a esto ya los miramos la vez pasada son los de los ojitos que estaban por 35 dólares vean estos esto me recuerdan a cuando yo estaba chiquita por 8 dólares y huelen igual a a plástico y mi papá y mi mamá vendían zapatos así que de ahí agarramos zapatos nosotros estos de 18 dólares en esto es por lo preciosos para niñita estos son de 17 dólares y aquí hay otros adidas como para el agua por 17 dólares estos están bellos con su baby ahí y un tintecito de amarillo de la marca carter por 14 dólares y vean estos fumas que bellos 30 dolaritos y llegamos a la sección pequeñitita de bebecitos tamaño 5 27 dólares vean los chanquitos también para ellos de 16 dólares esto es un tamaño 5 también unos huarachitos de 13 dólares de frozen 17 dólares unos para un nene con tiburoncitos de 15 dólares en estos underarmers también están bonitos para niñitos 25 dólares vean mis amigas si acabamos de pasar el día de las novedades bueno ni siquiera lo que acabamos de pasar porque es hoy y ya están empezando veo que a llegar más carteritas porque ahora el día de los padres aquí viene y es de 10 dólares solamente en colorcito bello café es de la marca london fall en este trae su tarjetero y su carterita por solamente 10 dólares está llegando mucho así de caricaturas como estas de los monitoons pues solamente 10 dólares y luego aquí está esta que les digo está llegando todo muy colorido 8 dólares solamente creo que no tiene marca vean una tommy hill figure en cafecito de solamente 10 y 7 dólares estoy esperando que lleguen las microcors y vean que me las voy a llevar todas para ustedes aquí tienen de spider-man de batman de todos esos ese hombrecito verde amigas yo no sé nada de estas caricaturas mi esposo si se las podría nombrar aquí todas pero yo no al único que conozco es el señor spider-man y de ahí en más no conozco a nadie más café la mayoría son cafés como pueden ver tienen bastantita vamos a seguir adelante vamos a las carteras de mujer porque la verdad ven si miran cómo está de vacío les digo así nos dejan barridos casi cada vez que hay un día festivo como estos días que apenitas están pasando el día de la madre una tommy de 20 dolaritos aquí hay una de doble parece que de doble cierre si es una de doble cierre de la marca guía por 20 dólares y luego unas team madden esta es una carterita así de 15 dólares y parece que esta no es que es una de icifuentes de solamente 10 dólares a mi muñequerita de 18 dólares y aquí tienen un poquito más de carteritas en esto no creo que no son de marca reconocida que es otra de de icifuentes en rosadito por 10 dólares tommy de 17 dólares más tommy igual me imagino que de 17 19 dólares está bien estas pequeñitas que están aquí nada más es para traer su tarjeta o su identificación y esta es de 13 dólares creo que la tienen también en rojo qué lindas todas 15 por esta y me imagino que 15 por esta bueno mis amigas vámonos que este día ha sido un día súper largo tengo que llegar a casa a trabajar otro ratito y yo creo que ya a descansar ya lo que me encontré aquí antes de pagar 75 dólares por este maletón rbx es la marca